Dios, pero que tóxica Si fuera tú, saldría de aquí Vámonos, anda, vámonos de aquí Aquí, aquí huele a boda Yo solo digo eso Este sujeto es incorregible Ah, qué considerada Por favor, tíralo en el bote de basura de afuera Bueno Creo que vamos bien Vamos muy bien Yo no entiendo lo que acaba de pasar ¿Ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar Entonces, mi hijo, maíz de bodas El... Hoy fue... ¡Cabllo! ¡Cabllo! Gracias.